Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy continuamos con el tutorial o con la serie de cómo hacer un fine tune de un LLM, en este caso es un T5, para hacer document classification con tu propio dataset. Si mirasteis la parte 2 de este tutorial en la cual hicimos document summarization, de lo que se trataba era de tomar un documento arbitrario y hacer un resumen de él, para luego poderlo comparar o clasificar versus las clases que tenía en Purview, que eran 59 clases, y lo que iba a hacer al final era, del resumen que sacaba de ese documento, compararlo vía cosine similarity con las 59 clases y o sacar la más probable o las 5 más probables y hacer un multilevel y dejar al usuario que eligiera. Bueno, pues ahora lo que he estado viendo es cómo hacer una chain con LLM. Lo primero, pues para que me almacene en una base de datos de vectores todas las definiciones de las clases que tengo en Purview, y luego pues para que me genere embeddings tanto de las clases y las definiciones y metadata que tengo en las clases de Purview, así como de documentos que me pudieran venir. O sea, los documentos que quiero clasificar primero pasarían por otra cadena, que sería la de sumarización, y en un paso posterior, después de la sumarización, haríamos un document similarity contra los vectores que tengo en la base de datos de vectores que corresponden a las clases de Purview. Bueno, pues ahora vamos a ver un poco las alternativas que he tomado. Lo estoy haciendo todo con LLM y hay una serie de limitaciones dependiendo de las clases que tomes. Hay bastante variedad en las tecnologías que puedas usar, lo único que cada una de ellas tiene compatibilidad con determinados LLM, con determinados embeddings, con determinados tamaños de embeddings también. Bueno, es un poco lioso, hay que leerse la documentación, pero bueno, yo creo que ya tengo esto bastante depurado como para al final llegar al momento en el que creo una pipeline o una chain final en la cual puedo hacer una clasificación de un documento arbitrario con todas estas piezas. Vamos a pasar a ir mirando todos los pasos que he tomado. Bueno, si os recordáis tenía un Pandas Data Frame en el cual tenía las clases y las descripciones de las clases y una serie de metadeta que tampoco es que me ayudara demasiado, pero bueno. Bueno, en definitiva, lo que me vale para el proyecto, pues en definitiva, es la columna Classifier y la columna Descripción. Entonces, lo que me he hecho para enriquecer esta descripción, pues es crearme una cuestión y a modo de LLM preguntarle a una engine que qué es, cómo puedo encontrar o cómo puedo clasificar documentos de este tipo. Y esto va a ser un poco un detalle de cómo encontrar o cómo clasificar o cómo identificar documentos que pertenezcan a todas estas clases. Lo he estado pensando hacer con un... de hecho lo tengo para mostraros en otro vídeo. Hacer lo mismo, pero hacerlo con Prone Engineering y preguntarle a un LLM, al Mistral o al Falcon, a cualquiera de ellos. Esto lo veremos en otro tutorial, que es otro de los caminos que he estado tomando. En principio os voy a mostrar este, porque bueno, tampoco es lo fundamental de esto, solo ya os digo, es para enriquecer la descripción y ayudar al... y bueno, y crear pues una... un vector de esta clase, un embedding que me sea luego capaz o capaz de identificar un documento acorde a la descripción. Como voy a hacer... similar... similaritud de documentos, los otros documentos pueden ser o un documento completo o el resumen de ellos, pues es de suponer que haciendo un... una descripción adecuada de la clase, pues luego esto me haga un... que pueda obtener un... un coseno... una similitud alta y me identifique correctamente a la clase. He hecho las búsquedas con el DuckTacow y bueno, pues funciona bastante sencillo. Le pides una pregunta, aquí pues como veis por cada clase como me he creado un... un... una cuestión... de como... que... que luego le he preguntado a la engine, ¿no? Como... como puedo... aquí he hecho una prueba, que es Neo4j, ahora veréis por qué le he preguntado esto a la máquina. Y bueno, me he creado una... una nueva columna en el Pandas, que es... ddg, y ahí pues bueno, he puesto... o he colocado la información que me suministraba DuckTacow y luego ya veis que aquí pues me la... me la ha incluido. He quitado los Nulls porque si no luego dan problemas y aquí he unido en una sola columna, tanto lo que es el... lo que obtengo del DataGo como la descripción original de la clase. Vale, ¿por qué hago esto? Bueno, esto lo hago ahora para cuando utilizo el DataLoader de Lanchain, pues tenga un solo campo que es el que voy a utilizar luego para... para hacer el... el documento y por... y... y después el... el embedding y otra... y otro campo que va a ser... en este caso la clase, que... que lo llamo Classifier, que va a ser Metadata, que luego me ayudará a... linkar el... el embedding to... a la... a la clase, ¿vale? Aquí... bueno, lo estoy serializando todo a disco, porque luego también estoy haciendo otras pruebas directamente con el... con la base de datos de vectores. Aquí utilizo un document loader, eh... document loaders hay unos cuantos... eh... en principio estoy utilizando uno que... a ver dónde tenemos esto... embedding models... document loaders... bueno, tenéis aquí... múltiples document loaders... podéis conectaros prácticamente a lo que... a lo que queráis... y en definitiva hay uno genérico que... que creo que se llama Structure... bueno... le podéis echar un vistazo... os he puesto todo... todo esto en el... en el... en el... notebook... pero bueno... os podéis conectar ahí... hay que... que... que se conectan a... a... a buckets... a... a bases de datos... a... eh... que te descargan urls... Jupyter notebooks... jira... o confluence... de todo... o sea, esto... aquí... eh... cualquier cosa que... Geopandas, si trabajáis con GIS, Emails, DAPI, cualquier cosa. Como veis, yo he tomado uno genérico, que es el CSV Loader, que es prácticamente para cargar un Pandas Data Frame, pero bueno, está orientado a esa particularidad, ¿no? Entonces, tiene aquí lo que estoy haciendo con el Loader es crearme documentos Lanshain y fijaros, este Data Frame solo tenía Classifier y Detail, Detail era la descripción y lo que había encontrado y lo que había buscado en DataCode y luego como metadata le pongo columnas, ¿no? Entonces, luego, esto te crea un documento y si os miráis aquí lo que es un documento, pues bueno, veréis que es un documento, es una clase, una Pydantic y tiene y tiene contenido, page content, tiene una metadata y poco más, poco más, o sea, tiene la metadata y el page content que es en definitiva el detalle, ¿no? En este caso. Esto, bueno, al final, es conveniente tener, por lo menos en Lanshain, la información en esta clase, porque así esta clase la entiende todos los pasos de la chain, de la pipeline. Si veis aquí, si lee el documento, sacas la metadata y la metadata, en todo caso, en todo caso, son varias cosas, es un diccionario con varios campos, pero vamos, en este caso, pues se está poniendo la línea, la row del Data Frame de donde la saca y la fuente, que es este fichero. Y esto es otra metadata. Si tuvierais otros atributos que quisierais poner la metadata, pues sencillamente otras clases, todo lo que pongáis aquí en metadata, os lo excluye de las columnas que tengáis en el Data Frame. Aquí, pues, yo le he dicho que esta me la utilice como metadata, tengo dos, la otra la utiliza como contenido. Y si tuvierais otra, lo que fuera esto, y lo queréis meter en columnas, en metadata, pues lo metéis en metadata, y os aparecería aquí. Y el contenido de cada documento, pues lo tenéis ahí también. Y en total, 59 documentos que son los que tenemos en el Data Frame, que son las 59 clases que tenemos en PoolView. Muy bien. Ahora entramos en la parte interesante. Pues los que sois, los que estáis familiarizados con Neo4j, Neo4j, pues bueno, esto os sonará. Los que no, pues bueno, os reintroduzco esta tecnología, es una, es una graph database, y aquí la vamos a utilizar como un vector, una base de datos de vectores, ¿no? Neo4j es mucho más que una, que una, que una base de datos de vectores, como la que pueda ser Pinecon, o otras que, que os enseñaré también, Coroma, o algunas más que hay aquí, tienes, hay una lista larga, de, también de vectores stores, unas gratuitas, otras no gratuitas, eh, pero yo he cogido, eh, Neo4j porque es otra de las tecnologías que usamos normalmente en el sitio donde estoy ahora trabajando. Entonces, como, eh, posiblemente, eh, si las pruebas salen bien, será la tecnología que se use luego, eh, en, en el proyecto, ya que está implantada en, 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 en la empresa, pues entonces la voy a continuar siguiendo. Por eso he elegido esta, pero bueno, he hecho pruebas con otras que también en otros, en otros tutoriales os voy a mostrar cómo, cómo se hacen. Bueno, entonces, eh, si no tenéis Neo4j, pues tenéis una versión gratuita para instalar en el desktop, eh, aquí os pongo el link de cómo instalarla, es muy sencillo, eh, yo lo he instalado en Windows, ahora os enseñaré el desktop y, eh, para hacer las pruebas en, como las que estamos haciendo ahora, es más que de sobra. También podéis instalaros en una, una, una versión gratuita en, en, en Aura. Aura es el, el pass, eh, de, de Neo4j. Podéis utilizar también, crear una base de datos ahí, eh, una gratis gratuita, el acceso es idéntico, y luego tienes el Neo4j sandbox, que, esto, eh, yo os recomiendo que, que lo hagáis, eh, vamos a poner aquí esto, eh, bueno, en definitiva, esto tarda un pelina y, bueno, ya la, yo ya la tengo grabada. O sea, si tomas aquí un nuevo proyecto, eh, en la sandbox, las, las te dan una, una base de, una, grab database por, por cuatro días, eh, perdón, por tres días, que los puedes extender a, que lo puedes extender a, a diez, ¿no? Y para esta prueba, pues, más que de sobra, ¿no? Entonces, os recomiendo que toméis una del tipo, eh, de, eh, data science, que es, bueno, aquí, el problema es de que, no lo vais a ver porque, ya, pero bueno, cuando, cuando iniciáis el, 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 el wizard, el wizard, eh, os dará a elegir una, eh, 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 en la cual, pues, eh, pone que es para data science projects, elegir esa, ya, ya os explicaré por qué, porque se necesitan, eh, eh, los, eh, unos plugins que vienen, eh, instalados, que son el APOC y el, el, y la data science library. Eh, no los vamos a utilizar, de, de, en este caso, pero, bueno, yo os, eh, os recomiendo que utilicéis esa, o sea, porque en, en futuros tutoriales os enseñaré a hacer esto mismo que hacemos hoy día con, con, con el, con, con otra tecnología de embeddings, los embeddings los podemos crear también con, con, con Neo4j. Neo4j en este tutorial solo lo vamos a utilizar como storage de vectores. Podríamos utilizarlo como generador de embeddings también, pero de momento lo vamos a utilizar solo como, eh, como almacén de, de, de vectores. El almacén de vectores, eh, es una, es, es una de las piezas de la, del landchain en el cual tú almacenas los embeddings que generas del, del texto y te, y tiene una, tiene, ha creado una API, una API común para los distintos, eh, tipos de, de almacenes de vectores y puedes tanto como almacenarlos, borrarlos, obviamente, y luego hacer queries, eh, en, 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 en forma de, eh, localízame, eh, eh, documentos con, con esta similitud en base a uno de los, de los, de los algoritmos, como puede ser coseno de similitud, o L2, o otro similar, y devolver el, el, pues, o el más, el más, eh, similar, o los top, más similares y con los scores o sin los scores. Hay un par de métodos que es bastante sencillo usar, lo veremos ahora. Entonces, aquí os pongo los links de cómo instalar tanto la desktop como la Aura, como el server pass o como la sandbox. Aquí también tenéis un link a la Data Science Library y cómo hacer Generative TI con Neo4j. Está bastante interesante, hay un curso gratuito incluso de cómo hacer un chatbot con Neo4j y con Lanchain. Aquí tenemos en este tutorial, esto es de la documentación de Lanchain, cómo utilizar Neo4j como Vector Store y luego diferentes Text Embedding que puedes utilizar. En este caso, como os digo, utilizando Neo4j como Vector, tenemos que utilizar otra tecnología para hacer Text Embedding. Aquí de las que he probado, pues tenemos GPT4ALL o LAMA. Esto es un otro framework bastante bueno, basado en C con Python Bindings, OpenAI. Y esto, OLAMA te da acceso a una serie de modelos que podéis ver en la documentación. Podéis trabajar con todos estos modelos. Está bastante bien esto. También haremos un tutorial de esto, de cómo trabajar con OLAMA. Está muy muy bien. Y Spacey, los que conocéis, los que trabajáis en LLP, Spacey es una librería bastante establecida desde hace varios años y muy buena para aquellos que trabajáis en LLP, pues es obligatorio conocerla. Yo la utilizo bastante. Y bueno, en uno de estos tutoriales, cuando tengamos tiempo, os enseñaré otras cosas que he hecho con Spacey, no relativas a LLM, pero sí a LLP. Bueno, aquí nos conectamos a Neo4j. Bueno, vamos a ver un momento. Neo4j, el desktop. Cuando instaláis el desktop, bueno, aquí esto es la aplicación. Esto es el, digamos, el dashboard donde tienes todos los proyectos. Dentro de los proyectos hay diferentes bases de datos y una vez que puedes tener una única base de datos activa con la que estás trabajando, pero bueno, para lo que os digo, para el caso es suficiente, ¿no? Para estas pruebas. Entonces, cuando te instalas, cuando te instalas el producto, lo que haces es, en este caso yo me he creado una, le das a AD, una local DBMS, y te creas una base de datos. Por defecto todo, y luego una vez que está creada, le añades los plugins APOC y GRAT Data Science Library. De estos otros, uno es para conectarse con Kafka y otras tecnologías de string, y esto es para hacer, bueno, se me ha olvidado, pero es otro de los plugins que tiene. Tiene otros plugins también que no están disponibles a través de aquí, que están disponibles a través del Marketplace de Neo4j. Ok. ¿Qué más? Una vez que tenéis la base de datos con los plugins instalados, le dais al Start y abrís el visualizador. El visualizador, bueno, pues los que habéis trabajado con... Aquí tengo el visualizador conectado a la base de datos local, y por aquí, a ver si la encuentro, tengo también una conectada a Aura. Exactamente, aquí la tengo a Aura, perdón, a la Sandbox. Y aquí en la Sandbox, pues veréis que, bueno, esto es un poco caótico. En la base de datos que he creado, con la template Data Science, pues te viene ya con una base de datos creada para que sigas los cursos de Data Science. Y luego, pues aquí yo he creado una con lo que yo necesito. Esto no es lo óptimo, lo óptimo sería que esto estuviera vacío. Pero bueno, para el propósito de lo que queremos hacer, pues bueno, los que no tenéis o que nunca habéis estado en contacto con una base de datos gráfica, pues bueno, lo fundamental de la base de datos gráfica es el nodo. Los nodos pueden tener atributos o propiedades como los que veis aquí. Pico en un nodo y se ven las propiedades que tiene el nodo. Esto sería como la ROW de una base de datos convencional. Y luego hay relaciones. Como veis aquí están los RelationSysTypes y los tipos de nodos y los tipos de relaciones. Y luego aquí tenéis las propiedades. O sea, la ventaja que tienen las bases de datos gráficas es que te permite modelar tipos de relaciones que son muy difíciles o imposibles modelar con una base de datos convencional. Luego, como os decía, hacer data science con una base de datos gráfica, pues lo mismo que te permite hacer o crear relaciones o hacer un modelado que es muy complejo, muy difícil hacer con una base de datos o con un data frame o con múltiples data frames. Pues luego también hacer la, por ejemplo, sacar embeddings. Lo que vamos a hacer hoy nosotros es un poquito diferente, pero aquí podríamos, cuando sacas, por ejemplo, embeddings y de un nodo, pues te está considerando el nodo con todas las propiedades que tiene y todas las relaciones que tiene con otros nodos. Que puedan ser como, por ejemplo, en este caso, City, Continent, Country, Región, etc. O sea, esto, podríamos sacar aquí un único aeropuerto y si le picas a las relaciones, bueno, pues ahí tendrías, esto lo que va, que empieza cuando es un gráfico bastante grande, es bastante complejo de visualizar, ¿no? Porque, bueno, empieza a hacer un plotting de todas las relaciones y es muy difícil. Hay que utilizar queries para que puedas empezar a entender cómo está organizando. Pero a lo que me vengo a decir es que tiene muchísimas ventajas utilizar una base de datos gráficas, por lo dicho, porque te permite modelar relaciones, cosa que en una base de datos convencional o con una estructura tabular es muy difícil de hacer. Y entonces esas relaciones que pueden ser unidireccionales o bidireccionales, pues eso establecerlo en una, como os digo, en una estructura tabular es prácticamente imposible. Aparte luego las relaciones pueden tener también atributos o propiedades, como estáis viendo aquí, la distancia y cualquier otra cosa. O sea, esto lo mismo, es muy difícil hacerlo en una base de datos convencional. Bueno, bueno, de esto ya hablaremos en otro momento. Aquí, una vez que estáis conectados, pues bueno, tenéis acceso al visualizador y en principio, pues la base de datos la tendrías vacía. Yo aquí ya tengo creados unos índices, que ahora os enseñaré como los, unos embeddings, perdón, que os enseñaré como los he creado. A ver dónde tengo todo esto. Aquí lo tengo. Bueno, entonces nos conectamos a la base de datos. Bueno, aquí únicamente estoy creando los placeholders. Aquí me conecto a OpenAI. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos para qué hacer para poder manejar, para hacer esta similitud de documentos? Pues lo primero es que crearnos unos embeddings. Para crearnos unos embeddings, pues tenemos un montón de tecnologías también disponibles. En mi caso, uno de los requerimientos que tengo yo, estos son los embeddings, si no me equivoco. No, vector stores, perdón. Retrievers, embeddings models. Entonces, lo mismo, en embeddings models tenéis un montón de tecnologías disponibles. Algunas son de pago, otras son, necesitas, son, vía un API en internet. Otras son, pues, como Hugging Face, cargas un modelo y que sea, que esté la categoría Sentence Transformer. Tienes Olama, OpenAI, SageMaker, Azure, Machine Learning Studio, si no me equivoco, andará por ahí. Azure OpenAI, perdón. Google, Azure Vertex AI. O sea, tenéis de todo aquí. Esto, ¿cuál es uno de los criterios que tenéis que utilizar? En mi caso, pues, ha habido dos. Uno, que pueda operar offline, porque parte de estas cosas que estoy desarrollando tienen que funcionar on-premise y no solo en la nube. Y en algunos sitios no hay conexión a internet, con lo cual, pues, me limita bastante lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Y luego, dependiendo del vector store que estéis utilizando, pues, también hay unas limitaciones. Por ejemplo, con Neo4j, solo puedes almacenar vectores con tamaño de, si utilizas la librería de LandChain, con tamaño de 1 a 2048. Con lo cual, vectores más grandes, o el modelo te los permite crear, que uno o cualquiera de Hugging Face Transformers o Sentence Transformers está disponible. Los de Spacey también, pero los de Olama, por ejemplo, está utilizando, ha hecho unas pruebas con uno que se llama Orca Mini. Y este, por ejemplo, no se puede utilizar, porque los embeddings que genera son de un tamaño de 3200, es un embedding de 3200 de largo. Otros son incluso más grandes, el Lama 2 o el Lama 2 de 13 billones es 4900 o algo así. Entonces, hay que tener en cuenta, cuando elijas las tecnologías que vas a utilizar en la Chain, pues, un par de requerimientos o tres, como en el caso mío lo he dicho. Si tenéis que tener acceso a una infraestructura exterior, si tenéis o no. Y luego, pues, el tamaño de los embeddings, ¿no? Aquí he hecho unas pruebas con estos tres, con OpenAI. OpenAI, obviamente, necesito acceso al exterior, esto no lo podría utilizar. Simplemente he hecho las pruebas para este vídeo. GPT-4 All Embeddings, que también os pongo aquí, que esto es una tecnología. Está bastante bien, pero, y saca unos embeddings de, pues, no sé si recuerdo mal, eran unos de 384 o algo así, ¿no? No recuerdo bien, pero, bueno. En definitiva, son de bastante calidad y, como los de Spacey y, bueno, y esto opera offline, que es, como os digo, el mismo caso que Spacey, que lo puedes utilizar en un sitio donde no haya conexión a Internet. Y, bueno, pues, aquí te creas, en este caso, pues, estamos utilizando OpenAI, te defines la clave. Esto te va a utilizar OpenAI los, la interfaz, el API de Embeddings, que es bastante barato. Creo que utiliza el DaVinci 002, si no me equivoco, para crear los embeddings. Y, bueno, una vez que defines el objeto Embeddings, pues, lo único que haces, aquí utilizas el, la librería o la clase Neo4jVector, que la hemos importado aquí arriba. Por la Chase NeoVectors. El otro viene de Embeddings, para que veáis aquí. Entonces, esto, eh, perdón, he colado por aquí. Ops. Con Neo4j, haces FrontDocuments. Aquí tienes la lista de documentos, Lancia, que hemos creado, proveniente del DataFrames. Entonces, el objeto OpenAI Embeddings, le pasamos la URL de la Neo4j, de la base de datos, el usuario y la password, para conectarte. Esto me crea unos documentos, que si nos vamos a Neo4j, pues, los tenéis aquí. Aquí, estos, los 59 documentos, eh, con una única propiedad, eh, perdón, con una única propiedad, con un único tipo de nodo que se llama Chunk. Esto lo crea por defecto. Y luego, pues, veis que cada, que cada nodo, pues, tiene estas propiedades, ¿no? Y entre una de ellas es el Embedding. Entonces, una vez, esto lo que he creado aquí, pues, son todos los, eh, Embeddings que corresponden a las 59 clases de Purview. Y ahora, lo que hago con el siguiente, en el siguiente texto, tomo un texto arbitrario. Esto estoy haciendo aquí, simulando de que esto es un documento, porque ha pasado ya por el document summarization. Y se lo paso a la base de datos, con este método, similarity search with score, le paso el documento y que me devuelva los cinco, eh, documentos, o en este caso serían las cinco clases más, más, eh, similares a este, a este texto, ¿no? Y, como veis, luego aquí del resultado, que está aquí, eh, pues, eh, saco el, el documento, o sea, me devuelve un, un objeto documento launchen y el score, pues, bueno, porque estoy utilizando este, este método. Si solo, solo, solo buscarais similarity search, te devolvería solo el documento, pero aquí, por el, para el propósito del, del vídeo, pues, nos sacamos el, 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 tanto el, el documento como el score. El documento que te devuelve, es el mismo documento launchen que le, que le envías, o que tiene almacenado en la, en la, en la, en la, en la Neo4j. Ok. Y si veis aquí, pues, estoy imprimiendo el score, esto lo está utilizando cosign similarity, pues, sacamos un 0.85 a este documento, y si os dais cuenta, esto es un documento, eh, de tipo financiero, no sé que está, bueno. Y, bueno, pues, lo matché adecuadamente con la, con la clase Finance, aquí también con la clase Budget, Final Statement, Tax Document, and Gits and Entertainment. Y con esto, pues, ya hemos creado, eh, ya hacemos similaritud de documentos, y ahora, bueno, podrías elegir solo el, el más probable, o los diez más probables, dependiendo como lo quieras implementar, o le das una serie de labels al usuario para que él decida, con, con las probabilidades, o le das la más probable y ya lo categorizas ahí. Yo, por lo que veo aquí, y una de las cosas que tengo que, que hacer, posiblemente, un refinado, es, eh, de, 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 de las, de las categorías que hay, porque muchas de ellas son muy, muy similares. Entonces, bueno, eh, es, bueno, eh, es muy difícil que haciendo, esta, o siguiendo este approach, esto, 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 nos llegue a identificar correctamente los, los documentos, o algunos de los documentos. Por lo menos con este set de documentos con el que estoy trabajando, de, para hacer las pruebas. Luego aquí, me conecto a la, a la base de datos. Bueno, otra cosa que no os he dicho, para, para los que sois profanos en la materia con Neo4j, y con, bueno, la gran mayoría de bases de datos gráficas, utilizan un lenguaje que se llama Cypher, que es como, parecido, por decirlo de alguna manera, al SQL, pero adaptado a, a las bases de datos gráficas, ¿no? De aquí le estamos, le estoy pidiendo a la, a la, a la, a la base de datos, a la, a Neo4j, que me haga un match de los nodos, o sea, aquí, como no tengo, como solo tengo un nodo, no me hace falta especificar en qué tipo de nodo me tengo que meter, le, va a mirar en todo, solo tengo uno, como os fijáis, en, en la que tenemos en Aura, eh, perdón, en la sandbox, déjame que lo viste, habría que especificar, el, en esta, vamos a cerrar esto, pues, si veis aquí, veis, match en class purview, o sea, aquí ya estás, estás limitándole, a, diciéndole a la base de datos que quieres, un nodo de esta, de esta categoría, y que te retorne 25, aquí podrías, eh, hacer otra cosa, por ejemplo, decir return, n, description, y aquí, pues, esto, solo te, te devolvería una tabla, porque estaré devolviendo una, una propiedad, pero bueno, es bastante, eh, parecido a una base de datos, obviamente con sus, con sus diferencias, ¿no? Y, ¿dónde estaría esto? Ok, bueno, pues aquí le estoy, le estoy haciendo una query a la base de datos, y le pido que todo, que me devuelva los, mmm, que busque nodos que tienen texto que no esté vacío, y me devuelve el, el ID, que es como class ID, esto es un alias, y el embedding como embedding, ¿no? Y esto me lo, que me lo transforme en un pandas data frame, y le saco la, la distancia al panda, o sea, perdón, la longitud de los registros al panda data frame, y luego hago un, un head, solo para mostrar lo que me ha devuelto, y aquí estoy mirando la longitud de, eh, de los embeddings. Lo dicho, aquí podemos hacer lo mismo con, no, no cambiaría nada, eh, solo con gpt4 all, y con olama, eh, esto no nos va a funcionar, por lo dicho, porque los, los embeddings que, que saca, eh, son bastante, eh, más grandes que, lo que permite Neo4j en, en el, en un, en un, en un, usando, perdón, usando, eh, la clase Neo4j Vecton. Y bueno, eh, eso es todo, espero que os haya gustado, y si os ha gustado, pues me dais un like, y os suscribís al canal si no lo habéis hecho nada. Venga, hasta pronto.